Bien, y en otra información, atención, porque Guayná y Lele Pons han sido acusados de maltrato animal por tener a este pequeño caimán con esta cinta adhesiva negra en el hocico, paseándose por su casa, bañándose en la piscina de su casa. Y es que sí, la joven pareja se encuentra ahora envuelta en la polémica luego de que compartieran en varias historias de las redes sociales esta serie de imágenes en las que se les ve a cada uno conviviendo con el pequeño reptil desde la alberca de su casa. Vean nada más las imágenes que ahorita están dando la vuelta al mundo y por la cual han estado juzgando y han estado diciendo que ahora están envueltos en esta polémica. Tan pronto compartieron estos videos, recibieron esta lluvia de críticas por parte de todos sus seguidores, quienes por supuesto que no estaban de acuerdo con el trato que tenía el animal, como si se tratara de un juguete, sin darle el cuidado necesario que ellos requieren. Luego de esto, la pareja decidió eliminar por supuesto sus historias, al igual que Steve Dreadman y Maui Ricky, quienes también estuvieron pasando la tarde junto a los cantantes. Hasta el momento, los involucrados no han dado ninguna explicación al respecto, pero bueno, ya saben, el internet no perdona y las imágenes ya quedaron guardadas y es lo que ahora está circulando. Bueno, esperemos que respondan algo. Y digan algo que tenga que ver relacionado con eso y se defiendan a ver qué es lo que van a comentar.